Te entregaré algo ahora, antes de sea a mí a quien se le olvide algo. Aquí suena algo raro, ¿no? Vale. ¡Ah, mira! La túnica de campeón. Prenda exclusiva de los cinco campeones que se ganaron el favor de la familia real del antiguo reino de Hyrule. Llevar la apuesta revela secretos de los enemigos. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a Skyrim 15. Estamos en un capítulo más de este título llamado Zelda Breath of the Wild. Y bien chicos, vamos a iniciar. Pues bueno, quiero estar comentando lo siguiente chicos. Abrimos el mapa y chécate. Mi ubicación actual es por aquí, cerca de la laguna de los anfibios. De hecho, si ponemos algo como referencia, mira, por aquí cerca tenemos el santuario de la vida, que es justamente donde empezamos este juego. Y si me preguntan qué es lo que hago en esta zona, pues te comento. En este capítulo quiero estar llegando al bioma de los Gerudo, cosa que es el desierto. Y para ello chicos, justamente es esta zona la cual hay que estar desbloqueando. Pero recuerden que en el capítulo pasado me encontraba hasta acá, chécate. Por Acalá. Justamente por aquí, mira, por donde se encuentra el santuario de Kazud y este rancho. Entonces, detrás de cámara recorrí todo esto, todo esto, caminando pues para poder farmear unas cuantas cosas, encontrar objetos, armas interesantes y muchas cosas más. Pero en el camino me encontré, por ejemplo, un reto, que aquí tengo un sello, el cual quiero estar haciendo en este episodio. Además de ello, también me encontré con un santuario por aquí, que le puse un glifo. Y tenemos un nuevo rancho, que es el rancho de Acalazur. Y otra cosita importante, que es por acá, mira, en este bosque. Por aquí se encuentra esto, que es el rancho del pantano. Cerca de este rancho hay como que este bosque por aquí. Y justamente aquí, chicos, me encontré a Obad. Si no recuerdan quién es este personaje, pues les comento. Obad es algo así como un tipo árbol, quien te puede estar ayudando para poder incrementar tu alforja a cambio de las semillitas con Locke. Entonces, no sabía, fíjate, no sabía que estaba este tipo por aquí. Y en cuanto lo vi, pues puse el glifo, porque quiero estar llegando en este capítulo, pues para poder ampliar la alforja. Entonces, pues precisamente caminé todo, todo, todo esto, hasta llegar a la meseta de los albores, cosa que por aquí andamos. Entonces, me voy a estar teletransportando hacia acá, no sin antes, hacia acá, mira, hacia acá, no sin antes, derrotar unos cuantos amiguitos que tengo por aquí cerca. Que quiero estarlos eliminando, pero a ver, espera un momento. No, 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 no. Con esto. Vale, y ya me vio. Uy, no, 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 no. Uy, excelente, lo eliminamos antes de que llamara a sus amigos. Vale, es que todavía hay más enemigos por aquí cerca, ¿lo ven? Ahí están. Voy a ver si puedo llegarle por la espalda para ahorrarme unas cuantas flechas. Cosa que no creo que me salga porque como están ahí rodeados, o tal vez sí, pues como está lloviendo, puede que no escuchen mis pasos. Mira, ahí los tenemos. Déjame checar qué podría yo estar utilizando. Tengo aquí un mandoble oxidado, el cual, pues, encontré justamente de camino, ya que también me he estado perdiendo unas cuantas armas. O más que nada perdiendo, las he estado desgastando. ¡Hola, amigo! ¿Uno menos? ¡Excelente! Uy, 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 uy. Para acá, para acá, para acá. ¡Uy, no, 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 no! No me digas que... No me digas que se puso la tormenta. Casualidad, justamente combatiendo contra estos bichos, porque como tal no había rayos, ¿eh? Como tal no había rayos. Vale. Me llevo esto. He estado farmeando muchos objetos como este. También me he encontrado enemigos... Amigos... ¡Uy, no, no! Espera un momento. Espera un momento. Va a caer un rayo. Amigo mío, lo hizo pedacitos, ¿eh? Pero mira, me ayudó demasiado. Ok, ¿qué podría estarme utilizando para poder abrir esto? A ver. Vale, sí que funciona. Me hace falta un martillo, cosa que no encontré en el camino. Me hubiese gustado encontrar un martillo, pero... La verdad, por más que anduve todo eso, no encontré nada. Esto por acá. Excelente. Y esto por acá. Vale. Además de objetos que me encontré, también me encontré armas. A ver, espera un momento. Por ejemplo, tengo esto que es el mandoble oxidado. Y... Creo que nada más. Y bueno, esto que es un hueso de Bokoblin. Vale. Entonces, como objetos que encontré, fueron varios honguitos. Cosa que también me viene muy bien para el tema de la cocina y por qué no para estar vendiendo. Ámbar, mira, por ejemplo, también me encontré este tipo de minerales. Y sobre todo, también animalitos, por ejemplo, las libélulas. Vale. Ahora sí, chicos, vámonos de aquí. Antes de que me caiga un rayo, vamos a teletransportarnos por acá a este santuario. Al santuario de Kazut. Nos teletransportamos pues para poder llegar de una manera más rápida. Ok, en el camino, también quiero estar comentando que en el transcurso del camino me encontré con varios santuarios. Cosa que me gustaría estarlos viendo poco a poco. Porque ya te digo yo que hacerlo todo en un capítulo, pues sí que lleva a su tiempecito, eh. Entonces, pues eso. Lo que me gusta de este juego es que puedes estar prácticamente pasando 3, 4 vueltas por la misma región. Y puedes estarte encontrando con cosas que no habías visto anteriormente. Con objetos escondidos, por ejemplo, tesoros, espadas, con muchas cosas interesantes. Eso es lo que me gusta de este juego. Que por más que digas, no, pues ya pasé por este camino, pues resulta que te encontraste, no sé, una fuente, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ya que estamos por aquí cerca... Ah, por cierto, también maté demasiados de estas aves. Ok, a ver, esto por acá. Excelente, chécate. Abrimos la alforja y tengo 48 jamoncitos de ave. Nada mal, también en el camino encontré, mira, por ejemplo, cangrejo inquieto. A ver, este tipo de libélulas. La libélula cálida. El grillo vagabundo que está por todos lados. El lagarto corretón. También encontré, me acuerdo que encontré un tipo de escarabajo. Este, mira, precisamente, el escarabajo pétreo. Dice que el cuerpo de este escarabajo es tan duro que parece una armadura. Se usa para elaborar elixires que refuerzan el tronco y aumentan la defensa. Ahora, precisamente, me encontré ese escarabajo, justamente, donde se encuentra Ovad. Entonces, mira, por ejemplo, también tenemos más gelatina chuchú. Ok, y pues más huesitos. ¿Lo ven? Como que ya el tema de estar farmeando, pues ahí va dando forma. Excelente. Vámonos por acá. Quiero pensar que este reto o este puzzle es sencillo. Lo que pasa es que hay que estar simplemente corriendo en dirección recta. Ahorita lo vamos a estar viendo. Mira, aquí lo tenemos. ¿Lo ven? Este tipo como de tronco cortado. Esto es un reto. Ahora, si me coloco por aquí, me señaliza hacia allá. ¿Vale? A ver, quiero hacer lo siguiente. Ver si tengo, por ejemplo, mira esto. Un elixir vigorizante. Me podría estar sirviendo, si en dado caso me quedo sin energía. Pero bueno, eso lo voy a estar viendo en cuanto termine este reto. Vamos. Vale, aquí vamos, ¿eh? Perfecto. Espero que me dé. Espero que me dé. Uy, no, 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 no. Vamos, 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 vamos. Uy, uy. Uy, uy, uy. Precisamente por eso, chicos, quiero estar haciendo el tema. No me va a dar. No me va a dar. ¿O sí me da? ¿O sí me da? Creo que sí me da. Precisamente quiero estar haciendo el tema de los santuarios. Porque tengo muy poco estamina. Excelente. Sí que me dio, ¿eh? Afortunadamente. Otro color, chicos. Y tenemos, ¿cuántas amiguitas? Dieciséis. Hasta luego. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Y ahora, ya que hemos completado este reto, vamos a quitar esto, este sello por aquí. Lo quitamos y nos vamos a ir hacia esta región. Vale, pero para poder llegar de una manera mucho más rápida, nos vamos a teletransportar a la torre de Akalá. Todos estos lugares, pues, ya los he estado pasando, entonces, si quieren estarlo viendo, aquellos que apenas están llegando al canal, pues, precisamente está la lista de reproducción para que puedan estar checando, pues, cómo es que he estado llegando a estos sitios. Pero bueno, me teletransporto a esta torre que, si mal no recuerdo, sí que fue un poco complicado el poder subir, ¿eh? Hay muchos enemigos en el camino. Pero mira, afortunadamente ya lo tenemos desbloqueado y lo podemos estar utilizando cuando queramos. Ok. Y ahora, ¿en dónde tengo el glifo? Es hacia acá. Vale, es en dirección hacia acá. Ok, ya lo vi. Ahí tenemos el santuario. Precisamente ese santuario, quiero estarlo resolviendo, completando en este episodio. Hay que ir de la siguiente manera, pues, para que también la estamina me esté alcanzando. Creo yo que con ese santuario ya sería mi cuarta orbe. Que eso me conviene muy bien, porque podríamos estar yendo a una de estas fuentes para poder tener otro contenedor. Perfecto, hemos llegado. Mira, santuario de Izuk. Vale, esto por acá. Perfecto. Más que nada era para la miniatura. Ok, lo activamos y vamos a checar a ver qué tal está este santuario. Porque últimamente me he estado topando con santuarios tanto difíciles como unos que otros están fáciles. Esperemos que este no sea la excepción y esté fácil, ¿eh? Eso esperemos, chicos. Pero bueno, aquí vamos. Ok, corta hierba. Es posible que al cortar esto, ya lo sabemos, que pueden estar apareciendo insectos. Ok, aquí vamos, chicos. Aquí vamos. Amigo mío, otro de este tipo de mecanismo. Mi nombre es Izuk. Ok, ¿y cómo se llama esta prueba? Dame el nombre. El mecanismo de Izuk. Santuario de Izuk. Ok. Ok. Este tipo de mecanismos nunca me han gustado porque ya te digo yo que es un poquito complicado el estarlo utilizando. A ver. Esto por acá. Ok. Esta plataforma se puede mover. Ah, ok, ok. Puedo estar abriendo el camino. Ok. Vale, más o menos entiendo. ¿Y por qué tiene como que pinchos en la parte de abajo? ¡Excelente! Ok. Y me imagino que este santuario, lo sabía, que no era el único reto, que todavía continuaba todo esto. Y ahora aquí tenemos varios láser. Y esto que parece ser, no sé, como un cristal. Ok. Este cristal activa todo, ¿eh? Pero no sé si me dé tiempo. A ver, déjame entender un poquito cómo es que funciona todo esto, aunque ya tengo una ligera idea de cómo es, ¿eh? A ver, hacemos lo siguiente. Ok. Corremos. Y creo que por aquí no hay ningún láser, ¿verdad? Vale, por aquí me puedo estar situando. Ahora, ¿puedo estar activando ese cristal por medio de una flecha? Vale, sí se puede. Sí se puede. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Excelente! Hemos cruzado, pero... Ahí tenemos... Ahí tenemos un cofre. Tengo más o menos una idea de cómo es que pueda estar llegando, pero es que ya te digo yo que va a estar muy complicado. A ver, si le pego a esto... Vale, me puedo estar subiendo aquí arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto no lo había visto! ¿Qué es esto? A ver, vamos a echarle un vistazo. Uy, cuidado con el láser. ¿Esto cómo es que funciona? Espera un momento, utilizamos la magnesis. A ver qué tal funciona. Pues no, mira. Y el inmóvilis tampoco. Pues tengo dudas. Tengo duda. Nueva cuenta. Vale, y no lo veo. Y no lo veo. A ver, esto por acá. Ya te digo yo que... Lo complicadito sería... Amigo mío. Podría estar saltando por ahí. Es que aún así es complicado, ¿no? A ver, vamos a continuar. Puede que todo esto... Tenga un sentido un poco más adelante. Ok, porque todavía esto continúa, mira. ¿Lo ven? A ver, checamos esto. Ok. Aquí tenemos otro, lo que parece ser un puzzle. Me imagino que hay que estar colocando uno de estos... Una de estas pelotitas en cada uno de los botones, ¿verdad? Perfecto, mira. Aquí tenemos uno, uno. Y me hace falta el último, pero... Ok. A ver, poco a poquito, poco a poquito. Es que ya te digo yo que las demás se van a estar moviendo. A ver, esto por acá. Vamos, 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 vamos. Que no se despega. Que no se despega la que está en la esquinita, ¿lo ven? Aquí va, aquí va, aquí va. Eso, eso. Ahí la llevas. Bien, bien, bien. Perfecto. Ahora, esto por acá. No, 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 no. No, 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 no. Uy, uy, uy. Es que ya te digo yo que esto de las plataformas... Tiene su chiste, ¿eh? Tiene su chiste. Y es que la otra ya se está moviendo. Vale, no me va a quedar... Que moverlo de la siguiente manera. Perfecto. Y una vez que llegue al fondo... Esto por acá. Y hacia acá. Aquí vamos. ¡Excelente! Lo hemos hecho. Y dime que con eso... Ok, ya nos pasamos este santuario. Y ahora tengo una ligera duda. A ver qué va a estar pasando con el anterior cofre. Que me gustaría saber. Porque ya con esto me imagino que me paso. Sí, así es, efectivamente. Me paso el santuario. Pero es que cómo puedo abrir aquel cofre. Solamente que active aquella plataforma. A ver... Es que todavía no tengo una ligera idea de cómo funciona. ¿Y si esto lo activo por acá? Ok, se coloca en la parte de abajo. Pero vale, creo que esto lo voy a estar dejando. Porque ya te digo yo que ha de tener su chiste. Si alguien sabe cómo es que esto funciona. Lo pueden estar colocando en la bandeja de comentarios, chicos. Yo de mientras por aquí voy a estar avanzando. Pues para poder completar este santuario. Vale. ¿Y esto por acá? ¡Excelente! Hemos llegado. Ya te digo yo que en ocasiones hay cofres. Que están complicados de poder llegar. Pero en cuanto llegas y los abres. Luego te dan como que... Algún arma muy débil. A comparación de las que tienes. Y otras ocasiones como que sí resulta. Como hace dos capítulos que... Encontramos una espada de hielo. Y una espada de fuego. Cosa que me gustó demasiado. Y ya te digo yo que no estuvieron así tan complicados. Uno sí, pero el otro no, eh. Uno sí, pero el otro no. Ok. Y ya con esto podríamos estar viajando a alguna de las aldeas. Ya sea a la aldea Kakariko. O a la aldea Jatelia. Pues para poder tener otro contenedor, chicos. Ok. Despedimos esta entidad. Y regresamos. Ahora, el siguiente paso... Podría ser hacia donde se encuentra Obad. Creo que sí se llama Obad. Creo que sí, chicos. Pero bueno. Ahorita lo vamos a estar descubriendo. Y ahí tenemos la torre de Akalá. Ya te digo yo. Que nada más de verla y ver esos drones... Me acuerdo de todo lo que pasé. Ok. Abrimos el mapa. Podríamos estar yendo... Fíjate tú. Es que ya tengo cuatro contenedores. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a teletransportar a la aldea Kakariko. Vamos a hacer como que un breve paréntesis. ¿Esto qué es? ¿Esto es el rancho? Ah, no es santuario. Vale, sí. A este santuario. Nos teletransportamos. Pues para poderle rezar a la estatua. Y poder tener otro contenedor. Pero que en esta ocasión sea de estamina. En este capítulo me quiero estar enfocando sobre todo en estar ampliando tanto la estamina y la alforja. En el tema de las armas. Y para ser más específicos, en el tema de las espadas, chicos. Porque en el camino, ya te digo yo que tuve que dejar unas cuantas armas para poderme llevar otras. Vale. Yo por aquí creo que voy a estar haciendo lo siguiente. Mira, aquí tenemos manzanitas. ¿Qué? Por cierto, manzanitas. Ya tengo bastantes, ¿eh? ¿Cuántas tengo? Mira, tengo 56 cuando no tenía... Creo que tenía como unas 10 más o menos. Ahí tenemos el reto de las gallinas que ya está completada. Vale, ahí está la estatua. Vamos a hacer lo siguiente. Le rezamos. Ok. Héroe. Que has superado desafíos de los santuarios y recibido orbes del valor. A cambio de 4 orbes del valor, aumentaré la fuerza de tu ser. En esta ocasión, necesitamos más resistencia, chicos. ¿Quieres obtener más contenedores de vigor? Claro que sí. Te otorgo el poder, Canelas. Y ahí van las 4 orbes. Se van como si fuera humo, ¿eh? Pero la verdad sí que cuesta tener una sola. Contenedor de vigor, un objeto muy valioso que aumenta el límite de tu resistencia. Por lo que tardarás más en fatigarte. Aunque es muy poco, pero bueno, de nada algo. De nada algo, chicos. Ok. Y esto por acá. Mira, me voy a estar llevando estas manzanitas porque creo que ya no hacen falta por aquí. Ah, cierto, cierto. Alguien más me dijo que hablara con Impa en cuanto descubriera recuerdos. Y como sabrán, en el capítulo anterior obtuvimos un recuerdo. Vamos a hablar con Impa a ver qué puede estar pasando. Ahora que ya pudiste visitar los lugares asociados a los recuerdos de la princesa, deberías ir recuperando tu memoria. Te entregaré algo ahora. Antes de sea a mí a quien se le olvide algo. Aquí suena algo raro, ¿no? Vale. Ah, mira. La túnica de campeón. Prenda exclusiva de los cinco campeones que se ganaron el favor de la familia real del antiguo reino de Hyrule. Llevar la apuesta revela secretos de los enemigos. Son ropajes tuyos que había guardado para la princesa. Los tejieron especialmente para ti cuando te convertiste en campeón. Procura tratarlos con el respeto que les corresponde. Por cierto, hay algo que me pregunto. Sí, dime. Hola. ¿Eh? Te felicito por haber obtenido el cálido poder de Mipha. Ah, muchas gracias. Te agradezco que hayas liberado a una de las bestias divinas del control de Ganon. No obstante, todavía quedan más. El poder de Mipha es el de la curación. Úsalo para no desfallecer en las batallas. Aún te falta ir tras la bestia divina Bamedo, que controlaba Revali, campeón de la tribu Orni. Navoris es la bestia divina que controlaba Urbosa, miembro de la tribu de las Gerudo. Y Rudania es la bestia divina que controlaba Daruk, un miembro de la tribu de los Gorón. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Aquí tienes pistas. Estas pistas ya también las habíamos obtenido. Eres la última esperanza de la princesa Zelda y de Hyrule. No puedes rendirte. Escucha tu corazón y sigue adelante. Vale, a ver. Ya tenemos esto por acá. Recuerdos en imágenes. Vale, se actualizó. Pero yo lo que quiero es colocarme la túnica. Mira. Dice, llevarla puesta revela secretos de los enemigos. La equipamos. ¿Y esto por acá? Ahí la tenemos. Nueva túnica, chicos. Nueva túnica. Y ahora, es por un momento, porque podría ser lo siguiente. Quitarle tantito esto. Ahí está. Y ahora, de la siguiente manera. Vale. Aquí lo tenemos, mira. Perfecto. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y ahora sí, chicos. Necesito llegar hacia donde se encuentra Ovad. Vamos a teletransportarnos al lugar más cercano que se puede, que sería el santuario de Aztac. Vamos hacia allá. Vale. Ya te digo yo que esto está ya dando forma. Es lo que me gusta. Ayuda, canina. Alimenta a un perro y no solo le caerás bien, sino que quizá te lleves una grata sorpresa. Oye, esto no lo sabía. Si mal no recuerdo, cuando he visto perros, es en los ranchos, ¿eh? Y por aquí cerca hay un rancho. Creo que eso es lo que... Uy. Uy, uy, uy. Vámonos de aquí. No me vieron. No me vieron. Uy, 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 uy. Que esta tormenta está dando muchos problemas, ¿eh? Vamos a equiparnos... Pues esto, mira. Lo equipamos y el escudo. Creo que andamos bien, tanto el arco como el escudo. Perfecto. Vámonos de aquí. ¿En dónde se encuentra? Vale, sería para este camino. Uy, uy, uy. Mira, le va a caer un rayo. ¿Lo vieron? Le cayó un rayo. Y vamos a aprovechar para poder obtener estos materiales. Gracias. Ah, pero espera. Mira, esta lanza Lizal me la podría estar llevando a cambio de la manita huesuda que tengo, ¿no? Esto por aquí. ¿Y cuánto tiene? Siete. Pues mira, no es la gran cosa. Pero creo que me conviene mejor llevar una lanza que ese bracito huesudo. Ok, el siguiente glifo es el de color rojo. Ya estaba llevando por un camino que no era. Como verán, todavía hay como que más santuarios. De hecho, por allá hay uno. ¿Qué es eso? ¿Es un toro? ¿Es un toro eso? No me había tocado ver un toro. Esto por acá. Búfalo de agua. Ahí lo tenemos. Guardamos. Y checamos la enciclopedia, chicos. A ver, esto por acá. Nos salimos. Ok, la enciclopedia. Aquí tenemos el búfalo. Aquí está, mira. Imponente animal caracterizado por sus grandes y poderosos cuernos. Se alimenta de la hierba que crece en la ribera de zonas acuáticas. Y es el pariente lejano de la vaca de Jatelia, que fue domesticada. Su carne de gran calidad lo convierte en blanco habitual de los cazadores. Podemos obtener tanto lomo como pierna. Cuidado. Cuidado porque aquí se nos puede estar liando. Ah, mira. Es que lo eliminé de un solo... De una sola flecha. Yo pensé que iba a estar un poco más complicado de eliminarlo, pero no fue el caso. Ok, pero bueno. Aunque sea, ya tenemos... ¿Qué es aquello? Tenemos más comida. Hay muchas cosas raras que todavía nos podemos estar encontrando en el camino, eh. Amigo mío, que hay uno de esos maguitos ahí brincando. Y es de los eléctricos. No, no, no. Yo para allá no voy. Yo para allá no voy. Si fuera el de fuego, pues en dado caso sí me arriesgaría. Pero este tipo de bichos, por el momento, lo quiero estar evitando. Pero aún así, el cetro que suelta, como que no tiene mucho poder, que digamos... Cuidado. Uy, que se me fue. O no sé si se llega a estar utilizando para otro tipo de... Puzzles, a lo mejor, o de enemigos. Qué sé yo. Aquí hay algo. Vale, aquí es seguro... O a ver, hablamos con él. Vale, dice viajero. Esto es seguro que es del clan Giga, eh. Y sí, mira, dice... Te lo preguntaré una vez más. ¿Quieres unirte al clan Giga? No especialmente, amigo. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no te interesa? Eh, no. Es la peor decisión que pudiste tomar. No puedo dejarte vivir. Jamás te perdonaré la vida. Estos del clan Giga aparecen nada más de repente. Lo malo que como está... Aquí lo tenemos. Como está la tormenta... Me gustaría utilizar otro tipo de arma. Perfecto, le dimos. Aquí viene. Uy. Uy, uy, uy. Aparece. Aquí lo tenemos. Ven para acá. Es que este tipo es muy rápido como para poder utilizar este tipo de arma, eh. Le va a caer un rayo. Le va a caer un rayo. Perfecto. A que le caiga un rayo. A que le caiga un rayo. Y dejó de llover. O bueno, está dejando de llover, ¿verdad? Aquí viene. Perfecto. La esquivamos. Muy bien. Ok. Vale. Ahora sí vamos a cambiar de arma porque ya te digo yo que la que tengo actualmente es muy lenta. Y esto también, mira. Voy a utilizar la lanza. Uy, uy, uy. Aprovechó que estaba cambiando de arma para poder atacar, eh. Perfecto, 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 perfecto. Lo ven? Es mucho más fácil con la lanza. Aunque le quita muy poco. Uy. Pensé que le iba a ganar el ataque. Una rebanadora. Esto me lo llevo. Y a ver qué podríamos estar tirando. Es que ya te digo yo que espacios no tengo. Pues esto, precisamente. A ver, lo tiramos. Ahí está. Ya la tiramos. Después de muchos intentos, pero pues lo hice, chicos. Ok, esto me lo llevo y necesito caminar hacia acá. Porque mira, ahí se encuentra el rancho, el cual había yo encontrado. Y cerca de ese rancho es donde se encuentra este tipo. Ovad. Quiero ir hacia allá. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Ya estamos muy cerca. Ok. En este bosque ya te digo yo que encontré muchas cosas interesantes. Se llegan a estar andando, caminando por esta zona. Aunque el bosque no es muy grande, pero sí que hay muchos objetos para poder farmear. Mira, ahí lo tenemos. Ahí está ese amigo. Cosa que quiero estar haciendo lo siguiente. Y hay un perrito. Hay un perrito ahí. Vale. Hola, amigo. Te veo de vuelta, ¿eh? ¿Cómo estás? Chaca, chaca, cha. Ok, se llama Ovad. Nos encontramos otra vez. Iba de camino al bosque Coloc, pero no sé cómo me perdí en algún punto. En el rancho me dijeron que esta zona es la Nairu. Chiquichaca, eso significa que el bosque Coloc está mucho más al norte. Mira, ¿sabes qué te digo? Ya que estoy aquí, también puedo aprovechar para quedarme a descansar. De todos modos, ¿sí? Percibo un aroma extrañamente familiar. Sí, así es, amigo. Huele a semilla Coloc. Y tengo 16. Alguna criaturilla del bosque te la dio, ¿no es cierto? ¿Sí? No es que quiera tentarte, pero si me das una semilla de Coloc, puedo expandir tu alforja. Tú me dices, claro que sí, primero la de armas. Ok, ¿cuántas necesitas? ¿Dos semillitas? Claro que sí. De acuerdo. Ten. Aquí las tienes. Pues entonces, ampliar se ha dicho. No sé cuánto es lo que se puede estar ampliando la alforja, pero créanme que la voy a ampliar hasta donde llegue. ¿Vale? Cha, 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 cha. Aquí lo tenemos. Ok. Ok. Y armas por aquí, armas por allá. Dime, dime, dime. ¿Sí? Claro que sí. ¿Y otra más de armas? Bueno, sí, de acuerdo. Ahora serán tres semillas. Claro que sí. No sé si me convenga también ampliar un poco más el tema de los arcos. Los escudos creo que no hay tanto problema. En el tema de los arcos, creo que sí, porque conforme también vamos avanzando, vamos encontrando flechas distintas. Y eso puede ocupar un poco más de espacios. Entonces, no sé si me conviene ampliar también el de los arcos. Un poquito más de armas, por favor. Ok. ¿Serían cinco semillas? Vale. Y aquí van. Me quedan seis. Esas seis las voy a utilizar para los arcos, ¿eh? Ya tres espacios adicionales para el tema de las armas. No está nada mal. Perfecto. Ok. Y por acá, a ver. Necesito ahora de arcos, ok. Eh, arcos y flechas. Excelente. Un bueno, sí, de acuerdo. ¿Aceptaré dos semillas? Claro que sí. Aquí las tienes. Pues mira, viendo el lado bueno, aprovechamos todo lo que encontramos en el camino, pues para poder encontrar estas semillitas. Cosa que ya estamos viendo, pues el lado bueno. Ok. ¿Y se podrá una vez más? Creo que sí. ¿Arcos y flechas? Bueno, sí, de acuerdo. Ok, sí que se puede. Y ya solamente me voy a estar quedando con una semillita Coloc. Vale. Me costó un poco de trabajo poderlas encontrar, esas 16 semillas, pero valieron la pena. Perfecto. Vale. Esto por aquí. Cha, 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 cha. Este tipo. Ok. Arcos por aquí, flechas por allá. ¿Eh? Creo que... Pero claro. Es posible que recuerde cómo se vuelve al bosque Coloc. Será mejor que vaya corriendo para allá. El abuelo estará esperándome. Ah, gracias por esa semilla de Coloc. Te has portado de maravilla conmigo. Bien. Ahora me pondré en marcha. Espero que vengas a verme al bosque Coloc algún día. Ok. Y se va o va. Pero bueno chicos, yo por aquí voy a estar dejando este episodio. Y bueno, como siempre digo, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita. Y darle un buen like. Hasta la próxima. ¿Come ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.